y si hace unos días os comentaba el presunto interés del Real Madrid por Pedro Porro que además salía ya sabéis la famosa polémica de su abuelo que decía que no fuera el Real Madrid y que tal y cual bueno pues parece según dicen en récord el jugador va a firmar un nuevo contrato hasta 2025 con una mayor cláusula de rescisión porque al Sporting le ha llegado que efectivamente efectivamente el Real Madrid podría estar interesado en ficharle lógicamente ya sabéis que el Real Madrid para la zona del campo en la que juega Pedro Porro y más con los números que tiene que en 49 partidos ha marcado 6 goles y ha dado 3 asistencias es verdad que es un jugador muy interesante y que lo podría tener en el radar y precisamente por esto el Sporting de Lisboa parece que se ha apresurado a cerrar o a blindar al jugador por si acaso el Real Madrid le da por preguntar por él evidentemente sería un gran negocio para el Sporting de Lisboa yo creo que sería o es de hecho un club vendedor yo creo que sí que se animaría a vender y a hacer dinero por él y evidentemente la cosa se está poniendo muy muy caliente en el sentido de que si hay movimiento es que el Real Madrid puede estar rondando la zona evidentemente es un jugador que pertenece al City ya sabéis que pagarán me parece que 8,5 millones por él los de Portugal precisamente por tenerle ahí en sus filas y evidentemente puesto que a ellos les costó muy poco quieren hacer el negocio del siglo y por eso le quieren llevar hasta los 40 o 45 millones para dejar una cifra que sea asumible por el Real Madrid pero que a ellos les deje un montón de dinero en las arcas ya digo es un buen jugador o sea es un fichaje interesante para el Real Madrid es cierto creo que además es un chaval que es súper joven o si tiene me parece que son 22 años o sea que tiene toda la carrera por delante tiene una proyección espectacular y bueno vamos a ver qué ocurre incluso por 45 millones yo creo que sería un fichaje bastante interesante así que veremos a ver si el Real Madrid le sigue interesando de cara a la temporada que viene y al final se lanzan a por él